0, 1, 2, 3, 4 menos 1, menos 2, menos 3 hay 4 operaciones que me pueden salir con los números enteros me puede salir, por ejemplo 3 más 2, que esto sabemos hacerlo ¿si o no? ¿cuánto es 3 más 2? 5 3 menos 2, también sabemos hacerlo ¿cuánto es? pero y si pongo 2 menos 3 ajá menos 1 menos 1 más difícil todavía menos 2, menos 3 sería menos 2 por eso lo estoy explicando hay una regla que dan por ahí, pero que a mi no me gusta la regla es si los dos números tienen el mismo signo tienen el mismo signo se suman y se pone el mismo signo pero a mi no me gusta esta regla a ver ¿qué números tienen el mismo signo aquí? estos dos y estos dos cuando tienen el mismo signo se suman 3 más 2, 5 y se pone el más y cuando tienen menos 2, menos 3 tienen el mismo signo se suman 2 y 3 5 y se pone el menos delante ¿vale? y ahora si tienen distintos signos a mi me parece más difícil y una vez que lo entendí ya ni regla ni nada distintos signos se restan y se pone el signo y se pone el signo del mayor eso es lo que dice seño mira tu seño que enseña seño, enseña dice un más 3 menos 2 tienen distintos signos porque este es positivo y este es negativo se restan 1 1 ¿y cuál es mayor? 3 o 2 3 pues se pone el signo del 3 que es un más y ahora si pongo 2 menos 3 este es más y este es menos ¿vale? entonces resto no resto me da 1 3 menos 2 1 y el más grande de los dos es 3 como tiene un menos delante pongo un menos a ver qué ejercicio tiene tú por ahí no de lo que me has enseñado antes no es aquello no ya está ya está teniendo los ejercicios ya está los números positivos se interpretan como como qué mi casa mi casa mi casa teléfono mi casa claro 2 3 4 5 6 7 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 la casa de los zombies los números positivos se consideran hacia arriba y los negativos hacia abajo ¿vale? entonces forma de interpretar números positivos o negativos debo 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 30 euros menos 30 eso es menos 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 uuuh habrá que pagarlo bien me dan más 30 20 euros más 20 y ahora si me pasa eso ¿tengo o debo dinero? debes debo dinero ¿cuánto debo? 10 euros ¿cuál es la temperatura normal? 20 grados no 0 grados ¿no? 0 grados es ni frío ni calor ¿no? ¿o no? vamos a poner 20 grados ¿vale? en verano menos 20 grados ¿dónde hace? en Rusia en Finlandia en Mongolia en la Antártida en el Eberén en los Polos ¿qué más se mide en positivo y en negativo? el otro día fui a la casa de mi hermano no, no y tenía el el ascensor tenía más 3 más 2 más 1 y 0 y luego tenía para abajo tenía 3 increíble yo no me lo creía digo va a tener 3 tiene 3 3 garajes ¿eh? eso guay yo no sé eso tienen que ser las catacumbas y todo ¿sabéis lo que son las catacumbas? ¿no? ¿qué? ¿qué? como una cárcel? ¿cómo ese terreno cristiano que como el superco el hiperco ¿por qué? el hiperco tiene 6 es verdad con los vamos las catacumbas eran donde enterraban ¿a quiénes? a los cristianos a los cristianos no entonces si tú tienes una iglesia bueno una iglesia un edificio grande antiguo tenía no ese no es tan antiguo antiguo de los siglos de la edad media por debajo tenía las catacumbas ¿a ti dónde te han enterrado muerto? también la catacumba la catacumba dos por debajo tiene que estar guay enterar una catacumba en las paredes hacían agujeros y me iban metiendo ahí con tu vela ya le había explicado un poquito